Más de un millón de habitantes del distrito de Agua Blanca en la ciudad de Cali se verán beneficiados con la construcción de una nueva sede del SENA en el oriente de la capital Vallecaucana. El proyecto de SENA de Agua Blanca es un compromiso del presidente de la república que ya se inició, que nos cuesta más de 20 mil millones de pesos y que hemos constituido en el día de hoy un comité desde la regional con dos directores nacionales para poderle hacer seguimiento al cronograma. Hoy los contratistas están cumpliendo con ese cronograma, pero necesitamos asegurarnos que no vayamos a fallar para que en abril del 2014 lo podamos inaugurar. No solo la infraestructura, sino el compromiso nuestro es toda la dotación y todos los instructores. Con este proyecto que ya se empieza a hacer realidad, se abren mayores opciones laborales a través de la formación para los Vallecaucanos. La función del SENA no es solo formar, sino es formar para el trabajo y eso significa formar con calidad, formar con pertenencia y eso significa establecer cuál es el desarrollo económico de la región, cuáles son las empresas pequeñas, medianas, micro, grandes, que nos permitan tener una conexión directa para que los jóvenes del SENA tengan una potencialidad mucho más grande de tener trabajo. Inicialmente serán 5.000 los aprendices que iniciarán su formación en esta nueva sede de más de 16.000 metros cuadrados que se levantará en el corazón del distrito de Agua Blanca.